He empezado a hablar de ti, a decirle a la gente Creo que me enamoré de un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti, a cantar tus canciones y me largo a reír Dime cómo fue que me enamoraste Dime en qué momento pasó que empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer para ser más valiente Y quédame un ratito aquí contigo Porque si algo yo aprendí es que nada es por siempre Y que mientras más me ve, más me daña la gente Así que si me vas a herir, mejor no lo lamentes Creo que me preparé Dime cómo fue que me enamoraste Dime en qué momento pasó que empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer para ser más valiente Y quédame un ratito aquí contigo Y ahora dime qué tengo que hacer para ser más valiente Y ahora dime qué tengo que hacer para ser más valiente Y aquí tengo... Y aquí tengo que hacer para ser más valiente Y aquí tengo que hacer más valiente Gracias por ver el video